Edgar Barrera nació en Texas, pero toda su vida y el amor por el regional mexicano tiene raíces en Tamaulipas, la tierra donde creció. Crecí en medio de estas dos culturas, de la cultura mexicana y la americana. Yo vivía en México toda mi infancia, pero estudiaba la escuela en Estados Unidos. Siempre en mi casa, en casa de mis abuelos, yo siempre he sido muy fanático de los panchos, de la música de antes. Eloy, 13 veces nominado al Grammy, llegó a Miami hace 20 años para servir café en un estudio de grabación. Años después, la sugerencia que dio sobre una canción de Thalía marcó el inicio del éxito actual. Trabajé en un centro comercial, doblaba ropa por un par de años y hacía cosas que no me gustaba hacer, pero al final eran parte de que uno tiene que comer. Y para mí el éxito fue, llegar al éxito es eso, es ya dedicarme a esto de lleno a la música y no tener que hacer cosas que uno no quiere hacer. Que si me ven con otra en un nariz, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. ¿Qué significa estar con todos estos titanes de la música actual? Yo siempre estoy trabajando en equipo, siempre. Me junto con muchos compositores nuevos, con compositores a lo mejor de nombre también, o con muchos productores, productores de nombre. Yo siempre estoy trabajando en equipo, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy como que trayendo gente que me está dando ideas, porque quizás alguna línea que diga, no sé, fulano de tal con el que estoy componiendo en el estudio, me lleva a mí a decir algo que a lo mejor no había pensado que no hubiera podido llegar yo solo. El compositor ha trabajado con Maluma, Frontera, Karol G, Becky G, entre otros. Actualmente colabora con Shakira y Grupo Frontera en nuevas canciones. Estoy trabajando todavía con Shakira, estoy terminando canciones que tenemos por ahí escritas, con ella me gusta mucho colaborar, ella es muy, 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 muy creativa y me encanta, me encanta trabajar con personas que son muy compositores también, porque también sacan lo mejor de mí. Y me gusta, estoy trabajando también con Karol, hay varias cosas que estoy trabajando con ella, que estoy cocinando, estamos trabajando con Frontera también, estoy haciendo el disco. El reto para este productor es claro, seguir colocando los temas del regional mexicano a nivel global. Mónica Castañeda, Fuerza Informativa Azteca.